Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, alcanzando ya casi el final de la semana, hoy jueves 13 de julio de 2023. Y la novedad llega con malas noticias, conato de incendio ayer en Valsequillo. A última hora de ayer miércoles se ha registrado un conato de incendio en la zona de Valsequillo. Helicópteros de emergencia han acudido rápidamente al lugar para extinguir el fuego y evitar que se convierta en un incendio. El fuego se ha declarado en las proximidades del campo de fútbol, en donde estos días se desarrollan varios campos de verano para menores. El siniestro, que quemó varios árboles y pastos, produjo unas llamaradas de cierta altura. El alcalde, Francisco Atta, alertó de que no es la primera vez que se produce un conato de incendio en este entorno. De hecho, asegura que es el tercero en los últimos tres o cuatro meses. Afortunadamente, todo quedó en un susto y gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, el conato fue controlado en poco tiempo. En el despliegue participaron medios aéreos y terrestres del Cabildo de Gran Canaria y bomberos del Consorcio de Emergencia, que acudieron como refuerzo desde la base de Telde. Cabe recordar que estamos en alerta máxima por altas temperaturas y riesgos de incendios forestales. Por lo tanto, nos toca extremar las precauciones. Vamos ya con la actualidad local. Hoy nos volvemos a ir hasta Mogán porque allí se han presentado esta mañana en rueda de prensa las fiestas del Carmen de Playa de Mogán 2023. Onalia Bueno, alcaldesa del municipio, la tercera teniente de alcalde, Tania Alonso, y el concejal de festejos, Mencé Santana, eran los encargados de desvelar el programa de actos que podremos empezar a disfrutar a partir del domingo 16 de julio. El barrio marinero de Playa de Mogán está listo ya para celebrar las fiestas del Carmen 2023. El programa de actos presentado esta mañana por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de cultura y festejo, Mencé Santana, y la tercera teniente de alcalde, Tania Alonso, arranca este domingo con la misa y procesión en honor a la patrona del mar y continuará la próxima semana con conciertos, verbenas, actividades culturales, deportivas y de ocio para toda la familia. Playa de Mogán recogerá así el testigo de Arguineguín, ya que esta localidad acabará sus fiestas el próximo domingo día 16, con la procesión marítima y el homenaje a título póstumo al vecino don Pedro Juan Trujillo la misma noche en la que comienza las fiestas en su barrio marinero hermano. La portada del programa de actos la protagoniza este año doña Josefa Alonso Hernández, vecina de la Playa de Mogán, una de las ancianas más longevas del municipio y gran berseadora, cuya familia procede de marineros y siempre han dedicado su vida al mar. El acto de presentación se ha celebrado en la zona de la puntilla de la Playa de Mogán con vistas a la playa donde se pudo comprobar cómo el paraje supone uno de los reclamos turísticos favoritos a juzgar por la presencia de bañistas extranjeros. En el lugar se dieron cita a distintos medios de comunicación con los ediles encargados de la presentación. En declaraciones la alcaldesa Unalia Bueno agradecía a la organización y al personal humano que hacen posible la realización del programa de actos durante su transcurso, tanto en Harineguín como en Playa de Mogán. Además de recordar a doña Josefa Alonso a quienes los ediles visitaron tras la rueda de prensa. Por su parte Mensei Santana recordaba algunos de los actos que están preparados para el disfrute de los vecinos y los invitaba a participar en las fiestas de este año. Estamos aquí para presentar el programa de las fiestas del Carmen de Playa de Mogán que empiezan del 16 al 30 de este mes. Con esto culminamos el mes de las cármenes, tanto del barrio marinero de Harineguín como de Playa de Mogán. Y bueno, como hemos hecho en otros años y mejorando, como no puede ser de otra manera, diversas actividades para las diferentes generaciones para poder disfrutar. Y ya el programa prácticamente se colocará hoy en las redes sociales para que lo conozcan y participen masivamente de la programación de las fiestas. Y sobre todo, no va destinado únicamente al residente del municipio de Mogán, sino todos aquellos turistas que nos visitan y que son fieles a Playa de Mogán en época de verano. Así que, por mi parte, agradecer a todos los departamentos que han colaborado en este programa y sobre todo hacer mención a la portada de una de las mayores de Playa de Mogán. Aquí está el cartel Josefa, que creo que es la más longeva de las que nos va quedando aquí en Playa de Mogán. Una señora que recita mucho, tiene una gran memoria perfecta, donde hay unos grandes recuerdos de Playa de Mogán. Y bueno, vamos a hacerle la visita ahora de cortesía y sobre todo para llevarle el programa de las fiestas, para que ella misma se vea reflejada. Tenemos una gran programación, variada, diversa, para todas las edades. Las fiestas comenzarán el domingo 16 de julio, con la misa y posterior procesión terrestre y la feria gastronómica en el Muelle. Durante la semana tendremos actividades para toda la familia, torno de sanga, dominó, cinquillo. Los fines de semana tendremos verbena, fiesta del agua, la procesión marítima el día 30. La única novedad que tenemos este año es que creamos un día del mayor, el miércoles día 26, con un espectáculo que se llama Risas con sal, tequila y limón, del mariachi peleón y Matías Alonso, el humorista. Y nada, invitarle a todos a que se animen, vengan hasta Playa Mogán, participen y disfruten de esta fiesta. El sabor a bonito y las papas arrugadas deleitaron ayer los paladares de todos los vecinos del municipio en la Plaza de las Marañuelas. Tras 25 años regresaba la Feria Astronómica, el popular asadero de bonito, que no dejó indiferente a nadie. Con motivo de las fiestas del Carmen celebradas en el municipio de Mogán, el barrio de Arguineguín acogió ayer la primera feria gastronómica. En el menú, 300 kilos de bonito asado, 200 de papas arrugadas con mojo y de postre, 30 kilos de tarta de merengue y bizcocho con la imagen de la Virgen del Carmen, destacando por supuesto los productos locales y de kilómetro cero. Tras 25 años se retoma el asadero popular de pescado realizado por las familias relacionadas con el mundo del mar, así como la cofradía de pescadores de Arguineguín y las concejalías de cultura y festejo del Ayuntamiento de Mogán, y cuyo adobo estuvo a cargo de Fabiola Cabrera y Raquel Perdomo. Más de 500 vecinos y vecinas se dieron cita en este popular asadero que inundó dolor a mar la Plaza de las Marañuelas. Por otra parte, también se hizo entrega de un reconocimiento y de una placa conmemorativa a Juan Álamo Álamo, más conocido como Aito, carpintero y vecino de familia humilde, que a sus 86 años sigue ejerciendo, esparciendo sus creaciones por los recovecos de su querido pueblo. Llamado el guardián de la Virgen, ha sido durante años el encargado de acompañar al barco que custodia a la Virgen del Carmen en la procesión terrestre y de acercarla al muelle para la procesión marítima. Un vecino muy especial que a lo largo de su carrera ha creado más de 50 barcos, carros, carretas, bancos, mesas, parales y hasta sus propias herramientas. Un reconocimiento emotivo y lleno de sentimiento en el que ha estado acompañado de sus seres queridos. La alcaldesa de Mogán, Donalia Bueno, también ha agradecido la solidaridad de los barrios marineros de Mogán que se han involucrado para sacar adelante este tradicional asadero. Una vez concluida la feria gastronómica y el reconocimiento a Juan Álamo, la noche la amenizaron Johnny y Aya en una verbena para bailar al ritmo de la música. Hemos tenido la feria gastronómica, lo que conocemos como el asadero popular, que tras 25 años hemos recuperado este año. Y nada, ha sido una tarde-noche amena, donde la gente ha participado. Hemos tenido asaderos de atún con papitas arrugadas y mojos. Y a su vez, hemos tenido un reconocimiento a Ito, un vecino del barrio de Arguineguín, que lleva muchos años dedicándose al cuidado de la Virgen y este año hemos querido reconocer su labor. Seguimos con los actos de la fiesta, recordarles que queda hasta el domingo 16, queda la escanarife adulta, la misa y procesión terrestre, la procesión marítima y muchísimos actos. Desde aquí invitar a todo el mundo que siga participando y disfrutando de la fiesta. Y a propósito de las fiestas del Carmen, en la tarde de ayer también se daba a conocer el nombre del barco que trasladará en la próxima procesión marítima a Nuestra Virgen del Carmen hasta Mogán. Julio y Olga, así se llama el barco encargado de transportar el próximo domingo 16 de julio la imagen de Nuestra Señora del Carmen hasta Playa de Mogán. La procesión marítima comenzará a las 9 de la mañana en la Iglesia del Carmen de Arguineguín con la celebración de la Eucaristía. Acto seguido, se podrá acompañar a la Virgen a pie hasta el muelle, donde, como todos sabemos, será embarcada para llegar hasta Mogán a reencontrarse con su homónima. Y ya se lo contábamos ayer, María Fernández, diputada de Coalición Canaria y su compañera Beatriz Calzada, visitaban el muelle de Arguineguín, entre otras cosas, con la intención de dar soluciones a los pescadores del municipio sobre el polémico tratado de pesca entre Marruecos y España y la situación precaria que está viviendo el sector de la pesca. En la mañana de ayer jueves, la diputada y candidata al Congreso de Coalición Canaria, María Fernández, acompañada por la candidata al Senado, Beatriz Calzada, visitaban el muelle de Arguineguín. Lo hacían acompañadas por los ediles del Ayuntamiento de Mogán, Víctor Gutiérrez, concejal de pesca, y Ernesto Hernández, concejal de medioambiente. El objetivo de la visita de la nacionalista al lugar costaba, entre otras cosas, en mantener una reunión con parte de los pescadores de la cofradía de Arguineguín para tratar más de cerca el problema estatal respecto al tratado de pesca entre España y Marruecos y la situación precaria que asegura vive este sector. En esta línea asegura que el Estado ha abandonado a Canaria y se ha despreocupado de la tierra y sus pescadores castigándolos con algunas medidas, así como de la importancia que supone sumar las fuerzas entre todos los canarios para poder hacer frente en el gobierno central y poder recuperar los derechos y valor de la pesca. Fernández ha reconocido los problemas de los marineros y se ha comprometido ante ellos a apoyarlos y seguir defendiéndolos como diputada en el gobierno con el fin de poner en marcha las medidas necesarias para mejorar la situación con proyectos que ya barajan. Tenemos una de las pescas más respetuosas con el mar, que es una pesca artesanal que debemos de dejar de castigar y debemos de premiar. Lo que están pidiendo es lo mismo desde hace muchos años y lo que están pidiendo es ganarse la vida. Nos hemos comprometido a reunirnos con ellos y a seguir viéndolos después del próximo día 23, pero tenemos muy claro que si las voces nacionalistas como Coalición Canarias no están y no tienen fuerza en Madrid, desgraciadamente se van a quedar sin herramientas para defender esto en Madrid. Les hemos garantizado que nos vamos a ver, que vamos a hacer un decálogo de prioridades para el sector y que las vamos a defender con uñas y dientes y nos vamos a dejar la piel para que en Madrid entiendan que si no nos dan las herramientas, la pesca en Canarias va a seguir muriendo y va a dejar de ser un sector fuerte que no solo es un sector económico, que es un sector identitario, que es paisaje, que es cuidado de nuestros mares y que tenemos que blindar y proteger. Por su parte, el presidente de la cofradía de pescadores de Arguineguín, Ricardo Ortega, confía en la reelección de la diputada y recordó los problemas a los que se enfrentan actualmente en el sector de la pesca y la situación que están viviendo. Asegura que el sector se está muriendo poco a poco y que debe de priorizarse sus problemas para atajarlos definitivamente. También hizo mención a la necesidad de unirse y comenzar a tomar decisiones para solventar los problemas. Un sector que se está muriendo poco a poco y necesitamos reutilizarlo, es decir, que también se puede vivir lo que es de la pesca y, como digo yo, algo que ofrecerle a nuestros jóvenes, porque tal y cual con los problemas que tenemos, si no se prioriza en atajar todos los problemas que tenemos y buscarle soluciones, pues esto se pega a morir lo que es poco a poco. Hoy ha estado aquí lo que es María Fernández y a ver si va a ser posiblemente la voz cantante en Madrid y a ver si estos problemas que llevamos teniendo ya hace ya unos cuantos años, pues bueno, por lo menos le buscamos solución, no a todos, pero sí encaminar ya lo más importante y que Canarias no deje de ser el último de la cola en el tema del sector pesquero, que sí somos el primero en cuanto a una fruta sostenible. Y está claro que si no estamos unidos los problemas que tenemos no van a tener soluciones, no digo todos, pero la mayoría es lo más importante. Y bueno, vamos a ver si en estos cuatro años le damos un cambio de rumbo a esto y se ponen las pilas todos los políticos canarios, no hablo solo de los de coalición, todos, y que aunque sean del PSOE y del PP a nivel nacional, que también mire un poco para Canarias y como tenga que decirle a sus jefes que no, que ellos son españoles pero también son canarios y tienen que hacer llegar no solo a Madrid sino a Europa, que la flota canaria no se merece el trato que está teniendo por ser una flota artesanal 100% y no vemos reflejado en cuanto a cuotas y otro tipo de cosas, soluciones, que creo que si esto llegase a Europa diría que toda la pesca en España sea como en Canarias, por lo menos que se parezca. Y creo que todavía no ha habido una voz que haya llevado eso a Bruselas, pues yo creo que ya Madrid se nos queda corto. El objetivo de María Fernández y su compañera en la visita de ayer también pasaba por conocer de primera mano el problema de la inmigración que está sufriendo Canarias y en especial nuestro municipio. Recorrieron las instalaciones del muelle de Arguineguín y en rueda de prensa aseguraron que el Estado está haciendo caso omiso y no está tomando medidas en el asunto. La candidata a revalidar su diputación en el gobierno central recorrió las instalaciones del muelle de Arguineguín con el objetivo de conocer de primera mano la realidad que está viviendo el municipio, especialmente en estos últimos días donde desembarcan a menudo varios cayucos cargados de inmigrantes procedentes de las distintas costas africanas. Visiblemente afectada, recriminaba al Estado su inacción ante este problema que lleva padeciendo Canarias hace años y reclamaba que se tomaran medidas urgentes ya que asegura no puede seguir muriendo más personas intentando alcanzar nuestras costas mientras no se le valora como seres humanos. Pues hemos venido hasta aquí porque esto es la muestra perfecta del abandono del Estado español a Canarias ante un drama humanitario en el que en este mes de julio nos han llegado más de 2.000 personas a nuestras costas. Más de un centenar mujeres, niños, bebés han perdido la vida en nuestras costas, muchos de ellos todavía no han sido localizados. Hablamos de que en este, en esta patera, en este cayuco venían más de 84 vidas, más de 84 historias, personas, seres humanos que venían buscando una vida mejor y nos encontramos con un Estado español que nos da la espalda, qué silencio es una realidad. Están convirtiendo nuestras costas en cementerio. Hablamos de más de una muerte cada cuatro horas. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más desgracias humanas tienen que pasar para que el gobierno del Estado, Feijóo, Sánchez, uno u otro, hable de nosotros? Se preocupen por Canarias. Y nuevamente tenemos que prestar atención a aquellos vecinos que vivan en Mogán porque mañana se procederán nuevos cortes del suministro eléctrico. La empresa E-Distribución informa a sus clientes y público en general que, para incrementar la calidad del servicio eléctrico, van a realizar unos trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución. Por este motivo, se ven obligados a interrumpir temporalmente el suministro de energía eléctrica mañana viernes, 14 de julio, en horario de mañana y tarde. Los primeros cortes se realizarán a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, afectando a las diferentes zonas del disimilado de Mogán, concretamente la Posteragua y el Cercado. En cuanto al horario de tarde, se verán afectadas de 3 de la tarde a 5 de la tarde las calles Antoñito el Molinero, Calle Cercado, Calle Las Burrillas, Los Lucas, Los Quesadas, Hoya del Salitre y la zona de Los Palmitos y Las Burrillas. Para cualquier aclaración, la empresa facilita el teléfono 985-5885. Se ruega disculpen las molestias que estas interrupciones programadas les pudieran ocasionar. No obstante, la empresa recuerda que las líneas se consideran en tensión, por lo que el suministro puede reponerse en cualquier momento. Llega ya el momento de conocer toda la actualidad nacional y regional que, como siempre, nos trae nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos, compañeros. En las noticias de hoy destacamos los primeros pasos del nuevo presidente de Canarias. Fernando Clavijo ha sido elegido este martes presidente de Canarias por el Pleno del Parlamento Autonómico, en sustitución de Ángel Víctor Torres del Partido Socialista Formación Política que pasa a la oposición. El líder de Coalición Canaria, que ya ocupó el cargo entre 2015 y 2019, ha contado con los votos de los 38 diputados, 19 de su formación, 15 del Partido Popular, 3 de Agrupación Socialista Gomera y uno de la Agrupación Herreña Independiente. Han votado en contra 32 diputados, los 23 del PSOE, los 5 de Nueva Canarias y los 4 de Vos. Tras la investidura, Clavijo tomará posesión este viernes en el Auditorio Alfredo Krauss de Las Palmas de Gran Canaria. Muy, muy ilusionado, ¿no? Primero agradecerle pues a los partidos y los grupos políticos que han apoyado la candidatura. Los retos son importantes, que duda cabe, lo hemos dicho a lo largo de toda esta legislatura, la campaña electoral. Canarias afronta una nueva etapa con nuevos retos del mundo, distintos después del 2020 y nos tenemos que adaptar y estar preparados para ello. Y con esa ilusión, este acuerdo de gobernabilidad en el que queremos contar con toda la sociedad canaria, organizada, con todas las fuerzas políticas, porque son retos de mucha magnitud que solo desde la unidad vamos a poder afrontarlos. Y esa es la responsabilidad con la que el gobierno que surge del día de hoy de la votación pues va a afrontar, con esa ilusión, con ese compromiso y con esas ganas de no defraudar a nadie. En tribunales, la Fiscalía denuncia omisión de socorro a la Zodia que se hundió tras 10 horas esperando. La Fiscalía de Canarias ha denunciado ante los juzgados de las Palmas de Gran Canaria en naufragio de la neumática que se hundió al sur de la isla el pasado 21 de junio, tras 10 horas esperando la llegada de un barco de rescate, con un balance de 36 muertos y desaparecidos, al entender que se pudo cometer un delito de omisión del deber de socorro. En relación al 23J, el voto por correo podría alcanzar su máximo histórico en estas elecciones generales. El plazo para solicitar el voto por correo acaba hoy, 13 de julio, con la previsión de que alcance un máximo histórico y se duplique respecto a las elecciones generales de 2019, ya que este miércoles ya se habían alcanzado 2,4 millones de solicitudes, según comisiones obreras. Desde que el 30 de mayo se abriera el plazo para poder solicitar el voto por correo, las peticiones superan los 2,4 millones, lo que representa el 6,4% del censo de residentes en España, que es de 35,1 millones. En materia de turismo, los aeropuertos canarios registran casi un 18% de aumento de pasajeros en 2023. Los aeropuertos canarios han registrado en la primera mitad del año más de 23 millones de pasajeros, superando en un 17,9% los datos acumulados de enero a junio de 2022. De la cifra de viajeros de vuelos comerciales, más de 13 millones lo hicieron en vuelos internacionales, un 18,2% más respecto al acumulado del año pasado, y 9 millones lo hicieron en vuelos nacionales, un 17,3% más según los datos de AENA. Y para terminar, la Cámara ve necesario adoptar medidas para aliviar la inflación en las islas. Según las últimas estadísticas del IPC publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, el encarecimiento de los alimentos y la caída más moderada que muestran los precios en los bienes y servicios relacionados con la vivienda y los transportes en Canarias mantienen la inflación en las islas por encima de la media nacional. Pero también ha habido mejoras entre junio de 2022 y junio de 2023 con el precio de los carburantes y la electricidad. A pesar de ello, la Cámara de Comercio cree que es necesario adoptar medidas que alivien la presión inflacionista que está castigando a familias y pymes del archipiélago. Muchísimas gracias Claudia por toda esa información y vamos con la sección del tiempo. El calor continúa en el municipio de Mogán. Las temperaturas podrían subir hoy hasta llegar a los 40 grados y parece que mañana podría empezar a remitir. Conozcamos la previsión para mañana. La previsión del tiempo para mañana viernes en Canarias será de cielos poco nubosos o despejados en general, con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas al atardecer. Calima que tenderá a remitir a lo largo del día temperatura en ligero a moderado descenso, aunque en zonas de interior orientadas al sur seguirán siendo significativamente altas, con avisos vigentes, naranjas en cumbre y medianías del sur de Gran Canaria y Tenerife, con temperaturas de 37 grados y amarillo en el resto de zonas de todas las islas entre 34 y 36 grados. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuertes vertientes sudeste y noroeste y rachas muy fuertes en todas las islas con aviso amarillo generalizado y naranja en la Gomera. En la isla de Gran Canaria se esperan cielos poco nubosos o despejados con alguna nubosidad media en el interior. Calima afectando principalmente a medianías y zonas altas remitiendo a lo largo del día. Temperaturas en ligero a moderado descenso se podrán superar los 37 grados en zonas de la cumbre y en medianías y costas del sur, donde se esperan temperaturas de hasta 34 grados durante la madrugada en alguna zona. En el resto de zonas principalmente medianías se podrán superar los 34 grados. Viento del norte moderado con intervalos de fuerte en cumbre y vertientes sudeste y noroeste y rachas muy fuertes de hasta 80 kilómetros hora. En el municipio de Mogán en la jornada de mañana tendremos cielos despejados durante todo el día. Las temperaturas vivirán un ligero descenso registrándose mínimas de 29 grados y máximas de 40. Los vientos serán principalmente de dirección sur, tendiendo a dirección sureste durante la tarde. En el día de mañana estará vigente el aviso naranja por altas temperaturas, el aviso amarillo por riesgos costeros y también el aviso amarillo por fuertes vientos. Y ahora hagamos nuestro habitual repaso por las redes sociales y conozcamos esos vídeos que tanta curiosidad nos despiertan. Visto en redes. Fíjense qué broma más bien elaborada. Un grupo de amigos coloca un altavoz en medio de las calles de la sociedad y se esconden en una furgoneta para emular sonidos mientras los ciudadanos, haciendo su vida normal, están, por ejemplo, comiendo un helado. Cuando estos se percatan de esos sonidos que aparecen de la nada, pues su reacción provoca bastante inquietud entre los internautas que han colocado el vídeo entre los más virales de esta última semana. Y otro de los vídeos que están pululando por internet despertando muchísima curiosidad es el de esta ciudad llamada Valla, una ciudad romana que está a cinco metros de profundidad bajo el mar. Quedaba así tras la erupción del Vesubio. Unos buceadores han tenido la cortesía de grabar estas imágenes y se han convertido en virales con una velocidad de la luz. Hemos llegado ya al final de nuestros informativos, pero hoy nos vamos a despedir con las imágenes emotivas que se grababan ayer en el homenaje a Aito, este querido vecino, a quien su nieta ayer dedicaba unas palabras mientras se le entregaba esa placa y ramo de flores. Con ellas nos despedimos hasta mañana a la misma hora aquí en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Sean felices, disfruten de las fiestas. Siempre apoyando a su pueblo y a sus vecinos cuando esté en su mano y de forma desinteresada como todo lo que hace, siempre desde el corazón. Queriendo a su patrona, a la Virgen del Carmen. ¡Viva la Virgen del Carmen! Además de su oficio, la carpintería. Y tengo que decir que tanto tus hijos, tu mujer, como nosotros, tus nietas, no podemos estar más orgullosos de ti. Te mereces todo lo bueno de este mundo, abuelito. Te queremos mucho. ¡Un aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Siempre apoyando a su pueblo y a su vecino.